Y de esto duro, para toda Bolivia, tu grupo, Omega, con sabor Mari, te llevaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Mari, te llevaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Sé que un día volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di, sé que nunca lo olvidarás Volverás, volverás, a mis brazos otra vez Llorarás, llorarás, por mi amor, tú sentirás Volverás, volverás, a mis brazos otra vez Llorarás, llorarás, por mi amor, tú sentirás Mari, te llevaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Mari, te llevaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Sé que un día volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di, sé que nunca lo olvidarás Volverás, volverás, a mis brazos otra vez Llorarás, llorarás, por mi amor, tú sentirás Volverás, 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 a mis brazos otra vez Llorarás, 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 por mi amor, tú sentirás Para ti Mari Y vamos saltando las chicas Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un Vamos, disco, disco, disco Mil novecientos noventa y siete Omega, para ti ¡Vamos, disco, 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 disco! Volverás, volverás, a mis brazos otra vez Llorarás, llorarás, por mi amor, tú sentirás Volverás, volverás, a mis brazos otra vez Llorarás, llorarás, por mi amor, tú sentirás Tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!